Un saludo muy especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. En esta ocasión vamos a tener un diálogo fraternal, un diálogo entre dos hermanos cristianos. Vamos a tener la participación del pastor Federico Elizondo Barrera desde la ciudad de Monterrey, México. Vamos a hablar sobre la importancia que es la unidad de los cristianos, de todas las personas que nos sentimos como seguidores de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces esperemos que el pastor Federico Elizondo Barrera se conecte para empezar este diálogo. Ya veo al pastor, ahí está, invitar, agregar al pastor. Entonces esperaba que el pastor aparezca en pantalla y empezamos este diálogo fraterno. Ahí está, bendiciones pastor Federico. Muy buenas noches, un saludo afectuoso desde Monterrey, México. Gracias, pastor. ¿Cómo está, pastor? Bendecido, gracias y muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Gracias, pastor. Pastor, para la gente que no lo conoce, pues estamos transmitiendo desde mi muro. Yo soy un laico teólogo católico, vivo en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Y me dedico pues a la teología, de pronto también a la apologética y lo que es la formación en Biblia para hermanos cristianos católicos y evangélicos. Pero quisiéramos conocer también quién es el pastor Federico Elizondo Barrera para las personas que no lo conocen. Si nos puede dar una breve descripción de su persona. Sí, con mucho gusto. Mira, yo soy un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Estoy localizado en el norte de México. Como todos los que amamos a nuestro Señor, me preparé con algunos estudios de teología, de estudios sobre el Cristo, sobre la Biblia. Y actualmente estoy al frente de una asociación civil que se llama Fomento Pastoral de México. Esta agrupación cuenta con 400 pastores de todas las denominaciones. No somos una alianza, no somos una iglesia, somos una unión de pastores que buscamos un diálogo abierto, afectuoso, para conocernos. Y también hacemos un gran esfuerzo por conocer a nuestros hermanos cristianos católicos. Nosotros lo que manejamos es que todos somos cristianos. Y por llamarle de alguna forma, tenemos un apellido. Nuestros hermanos cristianos católicos, nuestros hermanos cristianos evangélicos, nuestros hermanos cristianos bautistas. Todos somos seguidores de Jesucristo. Sin embargo, tenemos algunos detalles, particularidades de revelación o interpretación que nos hacen un poquito diferente a los demás grupos. Sí. Pastor, ¿esa asociación nace en México o es a nivel internacional? Yo en lo personal pertenezco al Concilio Evangélico Internacional que está basado en la ciudad de Orlando. Lo pueden encontrar por internet, Consejo Evangélico Internacional. Y en México tenemos también un seminario, un seminario que se maneja con el sistema usado en Harvard de lectura de libros y presentar un ensayo o un examen, que actualmente estamos promoviéndolo también para la ciudad de Bogotá. Un pastor de nuestra agrupación viajó hacia allá y estamos en pláticas con un grupo, no necesariamente pastores, no necesariamente cristianos evangélicos. Todo el que quiera estudiar y conocer mejor a nuestro Señor puede participar en este seminario. El Consejo Pastor, el Fomento Pastoral de México. Sí, perdón, antes de que, ¿ese seminario pastor es presencial o es de forma virtual? No, mire, este seminario no tenemos clases presenciales, más que reuniones, a veces nos juntamos una vez al mes, no tenemos clases a través de algunos videos. Lo que tenemos es lectura de libros y después de leer un libro, cada quien presenta un ensayo. Le pongo un ejemplo que tal vez usted dé de algunos de los libros. Por ejemplo, el Ministerio Pastoral de John MacArthur, no sé si lo haya escuchado alguna vez. O, ¿qué otro libro le pudiera decir? Un libro sobre historia de la iglesia. Y así, entonces, son 20 libros y cada libro cuenta como un crédito. La ventaja de este seminario contra otras instituciones aquí en México es que al terminar se le certifica como pastor internacional, se le da una licencia, no una licenciatura, para poder tener estudios en Estados Unidos y Canadá válidos. Claro, no es una residencia, es un certificado de que usted se recibió de una institución del estado de Florida. Entonces, es muy interesante porque es como cualquiera que va a Estados Unidos a estudiar medicina o que va a estudiar leyes. Tiene un certificado. Si quiere trabajar, tendrá que tramitar su residencia. ¿Las confesiones, pastor, son trinitarias, unitarias o no es necesariamente específicamente en esos dos grupos? Mira, nosotros somos trinitarios. Confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y somos trinitarios. Sin embargo, si hay alguna persona que por curiosidad quiere estudiar, es bienvenido. Pero en el grupo de fomento pastoral, solamente aceptamos en este momento trinitarios para evitar conflictos. Entonces, es interesante hablar, y lo que hemos platicado es hablar sobre la unión del cuerpo de Cristo, que me gustaría tocar ese tema un poquito más adelante cuando tú creas que es apropiado, porque esa es la razón que nos une. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque en el grupo tenemos de asambleas de Dios, tenemos algunos bautistas, tenemos una gran mayoría de cristianos sin denominación. Estamos buscando, sabemos que el denominador es Jesucristo, pero batallamos a veces un poquito en la interpretación y eso a veces provoca discusiones vanas, pleitos, enojos y estamos tratando a que a través del diálogo superar esta situación. Aparte, te comentaba que pertenezco como fomento al Consejo Interreligioso Intercultural del Estado de Nuevo León y ahí nos juntamos 14 confesiones y estamos unidos no para hablar de teología, sino para llevar una bendición, un consuelo a los más pobres, a los más necesitados. No tengo la facultad de ser vocero del Consejo Interreligioso, pero sí puedo comentar que hacemos una labor muy importante de unión, no unificación, entre las diferentes confesiones de fe y ha sido todo un éxito. Sí. Pastor, cuando estábamos hablando, usted me especificaba que no le gustaba mucho el término ecuménico. ¿Me puedes definir por qué es, o usted definiría más la labor que hace usted? ¿De qué manera, pastor? Mire, el término ecuménico realmente, si nos metemos a la historia, empieza después de la Reforma, no con la Iglesia Católica, sino con los diferentes puntos de vista de los grupos de la Reforma, porque ellos querían ponerse de acuerdo. Después, a este intento de diálogo, se suma la Iglesia Católica, de una manera muy correcta, tratando de fomentar el diálogo, de superar todos los eventos negativos que afectaron tanto al cristianismo. Pero la palabra ecuménico se ha desgastado mucho, porque hay pastores, principalmente, debo de confesar, en el mundo evangélico, que tienen la idea de que la Iglesia Católica nos quiere anexar. Y la palabra ecuménico se relaciona con eso, con un intento de anexarnos, de que, eventualmente, estemos bajo la autoridad, y lo respetamos mucho, del Papa. Pero nosotros, no es nuestro deseo. Nuestro deseo es el diálogo, la unión, el intercambiar ideas, intercambiar revelaciones, y hemos llegado a la conclusión de que la palabra ecuménico está muy desgastada. En un momento se quiso cambiar por la palabra tolerancia. Pero la palabra tolerancia, desde algún punto de vista, es como que te tolero, como que te soporto, como que te aguanto. Sigue hablando, ándale, te voy a tolerar. Entonces, también, se tuvo problemas con la palabra tolerancia, y hemos encontrado que la mejor manera es promover el diálogo respetuoso. Podemos hablar de todas las tradiciones que hay, de las creencias, entendernos, conocernos, con un punto de vista de respeto. En la diversidad está nuestra fortaleza. En la diversidad, ¿por qué? Es muy amplio el mundo, y necesitamos llevar el Evangelio a todos los rincones. Pero hay algunas denominaciones más hábiles para ir con presos, otras con adictos, otras con divorciados. Entonces, en nuestra diversidad está nuestra fortaleza. Por eso es importante conocernos y dialogar. Pastor, ¿usted cuál cree que sea la mayor dificultad para buscar precisamente ese acercamiento entre las iglesias cristianas, Pastor? En su punto de vista y en su experiencia, ¿qué considera usted, Pastor, además de los logros que han hecho? Pero también, ¿cuál piensa usted que puede ser también un punto neurálgico en el cual no se pueda lograr de una manera más plena lo que ustedes quieren hacer? Mira, con respeto a todos los que nos están escuchando, y lo que voy a decir, me voy a incluir. En muchas ocasiones, ignoramos. En muchas ocasiones, no nos damos el tiempo, con cariño, con amor, de conocer cómo piensan nuestros hermanos católicos. Nuestros hermanos católicos no se dan el tiempo de conocernos a las diferentes ramas. Hay protestantes, hay anglicanos, y hay evangélicos. Y somos diferentes. Y muchas veces nos juzgamos, nos maltratamos, nos ofendemos, y eso va creando un ambiente no propicio para el diálogo. Tenemos que superar la historia. Tenemos que superar. Todos hemos cometido errores. Nos hemos ofendido en el pasado. Hemos llegado en el pasado al punto de privarnos de la vida por pensar diferente. Y eso ya hay que dejarlo atrás, porque no es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del Señor Jesucristo es que estemos unidos en una sola iglesia, la iglesia católica. Menciono que la iglesia católica es la que nos debe de mantener unidos, porque el término católico es la iglesia universal de Jesucristo. No me estoy refiriendo a la denominación católica que está bajo la autoridad del santo papa, como he llamado, sino de la iglesia de Jesucristo. Entonces, porque fuera de la iglesia de Jesucristo, en todas sus denominaciones, pues no hay salvación. Claro, sí, como cuerpo místico de Cristo, que sería un tema muy importante para tratar, ya más del punto de vista bíblico y teológico, también para darle un acercamiento. Realmente, si todo el que es seguidor de Jesucristo hace parte de ese cuerpo místico, independientemente de las confesiones a las cuales se pertenece. Mira, hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que muchas veces no le ponemos tanta importancia, que está en las bienaventuranzas, y dice, bienaventurado los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Podríamos profundizar mucho en este tema, porque dice, espérame, espérame, pero Romano dice otra cosa. Sí, y había que hacer un estudio muy completo. Pero también es cierto que eso dice en las bienaventuranzas. Así dice Jesús, el que busca la paz será llamado hijo de Dios. Ahí te la dejo para que tú que eres estudioso, también cuando te dijiste la respuesta me la compartas, porque yo lo he meditado mucho. Pero mira, el cuerpo de Cristo, quisiera comentarle a ti y a todos los que nos escuchan, que es más fácil si lo vemos como un gran ramo de flores. En donde en ese ramo de flores hay de todo tipo de hermosas flores. Todas las que conocemos y que se dan en México y que se dan en Colombia. Rosas, margaritas, flores grandes, flores chiquitas y de todos los colores. Y esas flores juntas hacen un gran ramo hermoso. Y cada una de esas flores fue creada por Dios. Todas fueron creadas por Dios y todas son diferentes. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y de estas flores cuál es la predilecta y la consentida de Dios? Pues yo creo que todas, ¿verdad? Y todas son necesarias porque hay insectos que prefieren una flor amarilla y otras una flor grande y otras una flor pequeña. Así es nuestro pueblo. O sea, puede haber gente que quiere conocer a Jesucristo que se identifique más con un sacerdote o con un pastor. Pero ese ramo de flores va a soltar al aire un polen por un aroma. Y ese aroma de todas las flores se va a unir. Ese aroma va a formar un solo aroma que se va a elevar. Entonces, esta es una manera, un muy querido amigo alemán, el Señor se la reveló como una manera de entender el cuerpo de Cristo. Es una manera muy práctica, muy sencilla. Claro, podemos profundizar en los pasajes bíblicos y todo lo que dice la Sagrada Escritura y podemos tener una gran charla al respecto. Pero es una imagen muy sencilla el ramo de flores para entender cómo es el cuerpo de Cristo. Sí. Pastor, en la actividad que usted ha tenido, ¿cuál cree usted que ha sido, en su punto de vista, la mayor satisfacción o el mayor logro que ustedes han creado con esa asociación tan importante que me parece a mí y tan necesaria para estos tiempos en el cual a veces hay tantos odios, tantas divisiones aún entre los que nos denominamos hijos de Dios? Yo me acuerdo de una frase que decía Gandhi, Mohandas Gandhi, él decía, creo en Jesucristo, pero no creo en los cristianos. Y eso nos impacta mucho porque es como un gran reto para todos nosotros que nos llamamos seguidores de Jesucristo llegar a cumplir lo que usted mismo dice, las bienaventuranzas o el sermón del monte que ha sido como definido como el testamento espiritual de nuestro Señor Jesucristo. En su experiencia, Pastor, ¿cuál cree usted que es lo que más usted le ha impactado o lo que usted piensa que ha sido de mayor logro a nivel de la unidad que quieren lograr ustedes? Bueno, mira, en fomento pastoral hemos tenido muchas, muchas, muchas experiencias y satisfacciones, pero lo más hermoso es poder sentarnos, conocernos y dialogar en respeto. Y como somos pastores, hay algún pastor que de repente se identifica más con un compañero, porque mire, la situación es la siguiente, el pastor consuela a las ovejas, pero ¿quién consuela al pastor? El pastor también requiere, en momentos, ser oveja. Y el pastor también requiere consejo, requiere compasión. Entonces, el darnos entre nosotros ese pastoreo nos ha enriquecido mucho. porque normalmente, pues el pastor está trabajando en su iglesia con sus ovejas y él también es humano y tiene muchos problemas y nadie lo escucha y todos esperan que el pastor sea perfecto, como el sacerdote que sea perfecto, ¿verdad? Sí, sí. Es el ejemplo de santidad. Y somos humanos, ¿verdad? Los sacerdotes son humanos y los pastores somos humanos y tenemos todas las tentaciones también manifestadas en nosotros y posiblemente un poquito más fuerte porque el enemigo quiere destruirnos, ¿verdad? Sí, sí. Por estar predicando el evangelio, ¿verdad? Eso que usted me decía, se lo escuché alguna vez hablar de lo mismo, el mismo ejemplo que usted me decía de un amigo pastor bautista, el pastor Percy Riller que vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos, él me decía precisamente eso, que la gente buscaba al pastor y a veces el pastor se sentía a veces muy solo o muy sobrecargado y también él humanamente necesitaba también lo que usted decía, de pronto también un consuelo, un apoyo o también una voz de aliento también de otra persona que también tenga liderazgo en la iglesia. Pastor Federico, quería preguntarle en su asociación aparte de lo que ustedes hacen a nivel de pastores y de clérigos, ¿hacen también algún evento donde también se reúnan a las ovejas? De pronto en algún congreso, un acto de oración o algún acto de alabanza unánime o es solamente a nivel de pastores? ¿No se incluyen a las ovejas? Sí, sí tenemos muchas actividades y hay una muy importante, quería preguntar a ver si ustedes en Colombia participan. Hay pastores que no convulgan mucho con el tema y como quiera lo voy a mencionar. Hay una agrupación muy importante en Ginebra, Suiza, el Consejo Mundial de las Iglesias. Aquí en Monterrey, en este momento, el que ha tomado, haciendo una agrupación netamente evangélica, el Consejo Mundial de las Iglesias, a la cual no pertenece la Iglesia Católica, ellos han, aquí la arquidiócesis ha tomado la iniciativa de organizar cada año la semana de oración para la unión de la cristiandad. Sí, sí. Sí, normalmente es en febrero, en enero, perdón, en enero. A lo mejor la última de las reuniones puede ser en febrero. Nosotros participamos en esa semana de oración. Nosotros somos los organizadores de un día a la semana y el resto de los días son en diferentes congregaciones, iglesias y vamos y nos juntamos en oración orando juntos todas las diferentes confesiones que quieran participar en Monterrey en las iglesias católicas. Oramos en las iglesias católicas, oramos en las iglesias evangélicas. Los pastores vamos a las iglesias católicas a orar. Los sacerdotes vienen con nosotros a orar y el pueblo está invitado y está presente. Te preguntaba si ustedes tienen este movimiento tan hermoso en Colombia. Sí, sí, pastor. La oración mundial por la unidad de las iglesias es una iniciativa. Si más no recuerdo en ese momento creo que se dio desde el siglo XIX con el Papa León XIII y inmediatamente es algo a nivel de toda la iglesia y también a nivel del Vaticano. De hecho también otra iniciativa que viene del Papa Juan Pablo II también fue el reunir a líderes religiosos claro independientemente también de otras confesiones en Asís también por la unidad de los cristianos y en la favor de la paz que también ha sido desde muchos años y ha congregado también a muchos líderes y lo que usted decía de la asociación que creo pastor si más no recuerdo la confesión ¿cómo se llama? Lo que usted me decía la Confederación Mundial de Iglesias Cristianas se llama el Consejo Mundial de las Iglesias lo encuentre en internet Sí es creo pastor usted me puede rectificar o no ese Consejo Mundial de Iglesias creo que nació después de lo que fue el desastre de la Segunda Guerra Mundial mira no recuerdo la historia toda la historia está ahí en la página web pero lo que volviendo a lo que acababas de mencionar Volviendo a lo que acabas de mencionar los jerarcas las cabezas están promoviendo invitando al diálogo y al respeto no están de acuerdo en que hagamos eventos en los cuales nos estemos criticando ofendiendo faltándonos en respeto en la unidad en Cristo porque lo dice Juan en el capítulo 17 debemos estar unidos con un propósito la unión de estar unidos es para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios entonces si nosotros no estamos unidos dando un ejemplo de unión pues la gente que no cree en Dios pues como nos van a creer a nosotros si nosotros mismos no estamos cumpliendo con el deseo del corazón de Jesucristo y el deseo del corazón de Jesucristo es vernos unidos y el deseo de Jesucristo para mí pues es un mandamiento el mandamiento del amor claro entonces si nos estamos peleando por cosas como que si la tradición y que si no la tradición y que si tú la tienes y que si yo no la tengo perdón o nos estamos peleando en cómo llevamos a cabo la cena del Señor nos peleamos por situaciones que en el fondo no tienen importancia mejor conocer o sea oye ustedes tienen la comunión o la cena del Señor pues sí a ver cómo la hacen ustedes cómo la hacemos nosotros interesante mira los dos creemos y todos los cristianos hablamos de la última cena el pacto de Jesucristo en la última cena y en ese pacto Jesucristo toma el pan y lo parte y lo empieza a repartir pero él reparte once pedazos de diferente forma uno es en la esquina otro es en el centro otro está más quemadito otro más grande otro más pequeño y se reserva una parte para él bueno ese pan que nos da es la revelación que Jesucristo nos da cada uno de nosotros y debemos de compartirla en lo personal y como y como grupo religioso interesante pero nuestro Señor se reservó un pedazo del pan y esa es la revelación que él está presentando constantemente a través de las personas con las que él se manifiesta pero es su palabra entonces eso nos invita nos enseña a la importancia de la unión porque yo puedo interpretar algo que complemente como tú piensas o como fue revelado para ti y entonces ya entre los dos o tres o cuatro podemos tener una revelación más completa porque la verdad nadie la tiene absoluta nadie tiene la verdad absoluta entonces requerimos de escuchar cómo te habla a ti Dios a través de la Biblia y entonces yo poner atención y aprender de lo que a ti te dijo porque tú sabes que Dios te habla cuando tú lees la Biblia entonces eso que te dijo a tu corazón pues compártelo conmigo ¿verdad? y yo no me voy a reír ni me voy a burlar al contrario voy a tomar lo que crea que es bueno y si algo a mí me revela el Señor pues a lo mejor a ti o a alguien más le puede servir definitivamente hay muchas maneras de ver de ver la interpretación vamos a llamarle yo también a mí me gustan mucho las imágenes entonces con una imagen hablando de la cena del Señor bueno nosotros celebramos la cena del Señor porque es un para nosotros bueno es algo es una obligación que tenemos y es un sacramento es un sacramento para nosotros un sacramento es aquellas ordenanzas donde Jesús participó en vida Él participó en la cena y Él participó en el bautismo esas son nuestras ordenanzas y nuestros compromisos con el Señor pero aún dentro de nosotros tenemos la costumbre de hacerlo una vez al mes un domingo al mes algunos algunos lo harán dos veces unos usan una galletita y un jugo de uva otros usarán a lo mejor un pedazo de pan entonces el principio y el fundamento es la obediencia la obediencia a celebrar la cena del Señor pero cada uno de nosotros lo va a hacer de acuerdo a su costumbre a su espacio hay hermanos que ponen fruta y comparten fruta en lugar de un pedazo de pan esas son las cosas que nos hacen diferentes pero el fundamento es el mismo el fundamento es Jesucristo yo no tengo por qué burlarme si el otro usa fruta y yo uso un pedazo de pan entonces esos detalles a lo mejor si los conozco y me dan ellos la razón por cual lo hacen a lo mejor lo puedo incorporar en mi vida o a lo mejor simplemente no lo incorporo pero lo respeto estoy hablando de un tema pues muy sencillo verdad que es cómo llevar a cabo la cena del Señor si nos profundizamos y nos metemos en el tema de la comunión de la presencia de Dios en la hostia o en el pan también lo podemos platicar y vamos a llegar a la conclusión de que pensamos muy similar pensamos de una forma muy similar ustedes dicen Jesucristo está en el pan cuando cuando se hace la la consagración y yo lo respeto y lo creo pero yo pienso también el cómo lo veo diferente ustedes dicen está presente porque es consagrado por un sacerdote bueno lo respeto ahora te voy a dar mi punto de vista está presente porque Él lo prometió Él dijo si ustedes se juntan y hacen oran y piden que yo esté presente yo voy a estar presente entonces Él además de que Él está cumpliendo con la palabra de estar presente cuando oramos juntos el Señor está presente cuando obedecemos entonces la cena del Señor es un mandato es un mandato que debemos hacer para recordarlo para recordar su sacrificio entonces estamos en obediencia estamos bajo la promesa de su presencia dada en Mateo cuando celebramos la cena del Señor Jesucristo está presente y hay milagros y hay muchas cosas hermosas porque Él está presente entonces ambas confesiones decimos cuando se celebra la comunión Jesucristo está presente simplemente el cómo está presente es la diferencia que tenemos y que tenemos que respetar y yo creo que si te doy mi punto de vista tú que eres teólogo pues vas a decir oye pues no se oye mal no se oye mal está diciendo que Dios cumple con Jesucristo y Dios están cumpliendo con su promesa y estamos orando juntos Él está presente estamos obedeciendo Él está presente entonces nos empezamos a conocer y a respetar y eso va a permitir que estemos en condiciones de defender juntos nuestra fe porque ahorita nuestra fe y la base de nuestra fe que es el matrimonio está siendo muy amenazada y necesitamos unirnos para defender lo que sí tiene valor defender que es la familia la familia como se encuentra establecida en el plan de Dios eso sí para eso sí vale la pena que nos pongamos bravos y discutamos pero discutir cosas como que tú crees en un santo y yo no creo pues para mí es perder el tiempo ¿verdad? interesante pastor mire que de verdad que uno aprende de como usted decía no se la sabe y las dos reflexiones pastor me quedo con eso porque ya vamos finalizando porque lo bueno es después seguir tocando otros temas me gustó mucho lo que usted decía lo del jardín con las diferentes flores y los diferentes insectos eso es es claro porque es el carisma es el Espíritu Santo que como le dijo a Nicoemo sopla donde quiera en el cabo es la obra del Señor y es su iglesia y él muere por la redención de toda la humanidad como le dice en primera de Juan 2.2 pastor quería hacerle dos preguntas finales para que después podamos seguir interactuando en otro video no es importante que queden tan largos para que las personas lo puedan digerir mejor me imagino que en la unidad que ustedes hacen también hablamos un poquito de la oración del diálogo fraterno el conocimiento también a eso pastor le unen lo que nos decía el apóstol Santiago con la fe con obras hacen también algún tipo de actividad caritativa algún tipo de actividad humanitaria a nivel de la asociación de ustedes mire nosotros como fomento pastoral ayudamos con alimentos a 10 comedores manejados por sacerdotes que atienden a los sectores más olvidados y necesitados del área de Monterrey además de eso tenemos becas de estudio y ahorita hay 30 estudiantes en el proceso de sacar sus estudios del ministerio pastoral ahora fomento pertenece al consejo interreligioso e intercultural en el consejo ahí tenemos un gran logro porque se pudo hacer un programa para ofrecer 300 operaciones gratuitas para los miembros de la población más necesitados a través de los mejores doctores y una atención médica de primera totalmente gratuita operaciones de tórax esto es un programa que es el fruto de la unión de las diferentes denominaciones que pudieron cabildear negociar y llevar a cabo que se presente este logro de unión y lo que se ofrece es para todas las confesiones no estamos diciendo vamos a ayudar con operaciones cada grupo de nosotros tiene derecho a un número de presentar un número mensual de candidatos pero si la persona simplemente no cree nada y requiere una operación se le hace gratuitamente también quiero traer dos cosas no soy vocero de fomento no soy vocero del consejo y la experiencia bonita que le platiqué de las flores yo a su vez lo aprendí de un pastor alemán que se llama Hans Klaus que lo pueden ver en internet es un gran maestro y ustedes pueden beneficiarse mucho de sus enseñanzas y algún día a lo mejor puede estar en tu programa pastor que interesante también que en ese movimiento de ustedes también más adelante poder incluir por ejemplo también a médicos o abogados o personas que tengan un trabajo seglar en sus diferentes campos que se puedan hacer cosas muy interesantes por ejemplo ingenieros o de pronto un arquitecto que también preste un servicio gratuito para un comedor o médicos también o de pronto abogados una parte civil de alguna que requiera eso usted lo ha contemplado o es solamente a nivel de pastores como guías espirituales es mucho trabajo lo que hay que hacer nosotros nos hemos especializado en apoyar a los pastores debe de haber muchas otras agrupaciones que se deben dedicar a los migrantes y un segundo a la gente que está en la cárcel no podemos no tenemos los recursos para ir para atender todas las necesidades y conocemos a grupos en Monterrey que son especializados en tratar de drogadicción por ejemplo o tratar adicciones de alcohol nosotros solamente nos dedicamos a apoyar a los pastores a la educación y a otorgar alimentos para las obras de misericordia de los pastores y con eso estamos llenos de trabajo no podemos atender otra cosa porque no hay recursos económicos ni de personal para hacer más y pues estamos limitados en eso pero si es una muy buena idea lo que propone hemos pensado en hacer un banco de alimentos hemos pensado en poner una clínica y Dios dirá y en el camino vamos a ir viendo me comentaba que quería hacer una pregunta fuera del tema no sé si así lo entendí no no pasó ya para para finalizar este primer segmento porque después podemos tener más otros diálogos cuál sería entonces la perspectiva o la proyección o el mayor anhelo que la asociación de ustedes quiere llegar o sea cuál sería como un pendagio más arriba o una perspectiva a largo o a corto plazo bueno volvemos al tema de inicio la unión la unión entre los cristianos primero la unión entre el cuerpo evangélico que estamos muy divididos y como no respondemos a una autoridad central anhelamos estar más unidos conocernos mejor y también conocer a nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones de otras confesiones como nuestros hermanos católicos para poder juntos llevar consuelo llevar ayuda al pueblo más olvidado y más necesitado esa es nuestro mayor anhelo servir somos siervos estamos para servir no para ser atendidos entonces poner nuestro granito de arena para pues la palabra lo dice siempre va a haber pobres ¿verdad? pero tratar de ayudar y a los que podamos ayudar y que otros apoyen a otro grupo ¿verdad? entonces la unión el respeto el diálogo la comprensión la convivencia eso es nuestro principal anhelo y por lo cual estamos trabajando gracias pastor se ve pastor que usted es una persona de Dios una persona afable una persona tranquila una persona educada y culta pastor porque lo que usted dice es una persona de cultura porque como usted decía a veces todo ese malversaciones que hay entre los cristianos es más que todo a nivel de ignorancia usted ha tenido la oportunidad de compartir con otros pastores y con clérigos católicos y otras denominaciones cristianas y lo que usted dice nos queda a todos los demás cristianos independientemente ese reto y ese llamado más adelante pastor nos podemos volver a hacer otro en vivo y podemos tocar un tema concreto en general si le parece bien pastor encantado estoy a tus órdenes Guido estoy a tus órdenes en Monterrey si un día te das la vuelta por acá agradezco a todas las personas que nos escucharon los animo a seguir adelante en el diálogo respetuoso les pido perdón por mis hermanos que de alguna forma se les ha pasado la mano y hayan ofendido y hayan dicho cosas que están fuera de lugar no tengo la autoridad pero en mi corazón si tengo el deseo de que las cosas no sean así y pues les pido perdón a todos ustedes principalmente a los católicos si en algo les hemos faltado igual pastor igual de parte de nosotros también lo que usted decía pastor para finalizar quisiera que nos llevara usted una corta oración para finalizar esta transmisión y que sea el Espíritu Santo el que los frutos de este hermoso diálogo que he tenido con su persona con mucho gusto es un honor para mí hacerlo y voy a empezar dándole gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de tener este espacio le pido a nuestro Padre Celestial por la vida de nuestro hermano Guido que seguramente se esfuerza mucho por unirnos se esfuerza mucho por mantener este diálogo que seguramente es un gran esfuerzo pero sobre todo yo le pido a nuestro Padre que se quede con nosotros porque siempre que le pidieron a él que se quedara nos acompañó pues yo le pido a nuestro Padre Celestial que esté con nosotros independientemente de la distancia en la que nos estamos encontrando que toque nuestro corazón que nos dé sabiduría que nos dé paz que nos dé entendimiento que nos dé hambre de su palabra y que permita que juntos logremos llegar a la salvación y todos los que tenemos la responsabilidad de algún rebaño llevarlo a los pies de Jesucristo habiendo cumplido con nuestra misión de enseñarles la palabra y la doctrina sana y con un corazón dispuesto a entregárselo a sus pies le damos gracias Señor por este momento gracias por todo tu cariño tu misericordia tu amor y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Amén Bendiciones Pastor y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias Pastor por su participación un gran saludo a Colombia a nuestros hermanos de Colombia los queremos mucho aquí les mando un saludo desde Monterrey gracias Pastor bendiciones bendiciones